Cállate 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 Mi amor no sea así No me abandones Déjame en paz Perdóname si te hice creer que yo era infiel Ábreme la puerta Cállate No seas mala Rencorosa Malinformada Leyendo cosas Que te dicen Tu amiga Yo soy sincero Hombre de familia Y te quiero Eres mi vida Eres mi único tesoro Y ya no me vas debajo que ese coro Si me haces un favor Cállate Cállate tú No me digas más No you shut up Palabras fuertes van a acabar conmigo Vete devuélvete Déjame en paz ¿Quién es que tiene los pantalones? El diablo Cállate Cállate Mi amor es que te quiero Te quiero Te amo Te adoro